Rosita de olivar Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me mandas decir yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Pa' verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Ella se dolió Después me pregunta por quien lloró yo De verme llorar Ella se dolió Después me pregunta por quien lloró yo Y yo le contestó Con grande dolor No lloró por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Me voy a morir Te escribo una carta Y te mando decir Solo por tu amor Me voy a morir Te escribo una carta Y te mando decir Rosita de olivar Rosita de olivar Blanca flor de azahar Blanca flor de azahar Ven dame un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar ¡Ojará! 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 Gracias por ver el video.